Hola que tal chicos, bueno, volví, en realidad nunca me fui, creo que la historia es más larga de lo que parece Realmente, como muchos sabrán, soy colombiano, vivo en Colombia Han oído, sé que han oído de todas estas manifestaciones que han estado en el país No estoy en contra de ello, la verdad estoy muy a favor del pronunciarse Me parece que se debe hacer y apoyo totalmente esto Resulta que me fui de la ciudad, estuve haciendo un paseo por decirlo de algún modo Y cuando quise volver al mes de haber estado allá, pues no pude por el tema de los bloqueos Ahora que hubieron muchos bloqueos y los buses no podían transitar ni nada Entonces tuve que quedarme en ese sitio y hasta ahora, hace poco, creo que el lunes llegué Entonces estoy de nuevo con el canal, con el proyecto Y de verdad, quiero hablar de este tema Porque pensaba traer otro tema, pero dije no Creo que el tema fundamental ahora y el tema clave y principal es esto del paro nacional en Colombia Además, dije, bueno, si no lo hago, puede pensar de pronto la gente que soy indiferente entre este tipo de cosas Y la verdad es que no soy para nadie indiferente Ya apoyo mucho esto y siempre, siempre estoy opinando al respecto Luisito Comunica estuvo acá en la ciudad de Cali, documentando en lo que pudo Lo que sucedía en las manifestaciones con los protestantes, con la fuerza pública Levi Rincón también ha hecho varios videos La Puya, que es muy conocida Y Agustín también Todo lo que han dicho estos youtubers, estas personas, es muy cierto Bien dichas las palabrotas de Levi Rincón Bien la sátira de Juan Carlos y María Paulina Que Duque, hijo de p***, que Uribe Paraco, que tombo y p***, que toda esta corriente es una peste Ha muerto un gran número de personas Cifras exactas no existen Y para darle cifras de los medios, mejor me cae Cierto es que las movilizaciones han sido masivas Y si a esto le agregas un gobierno, pues como el que anteriormente describí Sabrán qué tantos muertos, se dice El Tiempo, un periódico, señala que alrededor de 40 muertos Ya, semana, señala alrededor de 60 Pero, si estas cifras son de estos, que son los medios ¿Cuál es la cifra real? La cifra puede ascender a 100, a 150 Para un país que simplemente llevaba un mes de protesta Es demasiada gente, no muerta, no simplemente muerta Asesinada, porque morirse es una cosa De una enfermedad, de una lesión, de un accidente Y otra cosa es que te maten Desaparecidos, al parecer, 1500 al momento 1500 desaparecidos al momento También es lo que dicen los medios Pero, ¿cuál es la cifra exacta? ¿La que da la fiscalía? ¿La que dan los noticieros? Somos la hierba que la bestia pisa No podemos fiarnos de nadie, muchachos Han existido más de mil bloqueos en el país De los cuales 36 siguen en pie al momento El alza en los alimentos, escasez de medicina Solo Bogotá y Cali reúnen más de mil masivos vandalizados Bancos en llama Almacenes de cadena Peajes incinerados Estaciones de policía destruidas Estatuas derribadas Saqueos Y van 14 diálogos entre los dirigentes del paro Y el gobierno Y de esos 14 diálogos, pues no es que se haya llegado A un superacuerdo nacional Pequeñas cosas que trata el gobierno de hacer Que realmente no son muchas Y que realmente nunca cumple Lo único que ha sabido hacer el presidente Bueno, aparte de nada Es rechazar Rechaza todo tipo de cosas Oye, actos vandálicos Ya Rechaza también los bloqueos en el país Rechaza la desinformación Las falsas noticias La difamación Y la denigración de la fuerza pública Ciertamente no hace absolutamente nada Bueno, y esto Y dar despliegue De militares De policías Y de ESMAD Para que repriman a la gente Es lo único que sabe hacer En realidad Nunca dialoga Nunca está con la gente Nunca está dispuesto A brindar soluciones Marchas pacíficas ¿Creen que se puede lograr algo Con marchas pacíficas? ¿Siendo minoría? Por favor Si con todo esto Que dije anteriormente El país Vuelto Mierda No se ha logrado nada ¿Creen que podemos hacerlo Calladitos Y tomados De las manos? Yo creo que no Yo creo que no Al gobierno no le importa Que aguantes hambre O que Tu madre Se te muera en los brazos A ellos solo les importa Que produzcas Que produzcas Porque si tú produces Ellos Se mantienen Y si ellos se mantienen Creo que Todo Marcha Bien Los bloqueos Que se han alzado Al momento No es para que el campesino Cruce con su queso A venderlo O para que el papá Se reúna con sus hijos O para que yo venga A sentarme en la mesa Con mi madre En ningún momento Es por nosotros Siempre es por ellos ¿O creen que Los carros Todos estos camiones Llenos de ACPM Y gasolina No son de ellos No es de ellos el dinero La economía la mueven ellos Nunca es por nosotros Si nosotros respiramos Ellos respiran Así que Tenemos que dejar de creer Que lo están haciendo Y que lo están logrando Y que están dialogando Con la gente No están dialogando realmente Es una obligación Porque si no lo hacen Saben que se caen Saben que pierden El país necesita un cambio Y no solo este Cada quien debe hacerse responsable De la tierra Que pisa De una O de otra manera Con este gobierno El colombiano No se puede por las buenas No se puede por las medias Digamos No se puede por las malas Malas Que creo Sabemos A qué me refiero Mi invitación es A educarse De verdad Si estás viendo Y eres colombiano Sea del país que sea Edúcate Edúcate Y el día en que decidas Pararte Levantarte Hazlo por todo No por una o dos cosas Hazlo por todo Se sabe Que habrá más horror Que habrá más caos Pero Es la única forma En este siglo En este momento De hacerlo O no se si A través de la historia Y en los años anteriores Han visto que se hayan logrado Las cosas De forma Bonita No es así No funciona de ese modo Y quiero citar Aunque no quiero Una frase Que es apropiada Solo se puede acabar Con el horror Mediante el horror Tal vez ya la hayan escuchado Su aplicación Es más oscura De lo que parece Algunos Deberán conocerla Quedémonos solo Con esa frase ¿Y sí? ¿Suena feo? Sí, suena feo ¿Y qué? Es lo que nos han dado Es lo que nos han puesto En frente En la cara ¿Qué otra cosa podemos hacer? No No es comunismo Estudien Y eduquen a sus crías Para que sepan Que hablar Reclamar Protestar Manifestar Sentirse inconforme No es ser rojo Poco a poco Nos vamos purificando Son los jóvenes Los que están dando la cara A los viejos Realmente no les importa Darla o no En realidad Ellos están más Del otro lado ¿Saben lo que digo? Que de este ¿Qué les importa? ¿No es así? Un agradecimiento A cada personaje Que ha estado Poniendo el pecho Y que seguro Sé Lo seguirá Haciendo Un agradecimiento También a aquellos Que ya no están Y recuerdo Que pudiste haber sido Tú que me estás viendo Pude haber sido yo Y todavía podemos serlo A las personas Que perdieron sus seres Me da Vergüenza decirles algo No me siento en el derecho Pero de verdad Sepan que Su muchacho Su muchacha Murió con algo en la cabeza Con una convicción clara Y creo que eso es lo que cuenta Aparte de lo que Le haya sucedido Creo que Murió sabiendo A lo que se enfrentaba Y eso es más que suficiente Para honrarle Y decirle Gracias Al colombiano Hey Prepárate para las urnas Creo que ya sabemos Cual es la corriente Que ala Y ahorca Y también sabemos Cual es la que aquí Aquí Ni conocemos Y si nos va mal ¿Qué tenemos que perder? ¿Qué tienes tú hermano? ¿Qué tienes tú? ¿Qué tengo yo? ¿Qué tenemos que perder? Sabemos para qué sirven las rocas Sabemos para qué sirven los palos Entonces A votar concienzudamente A elegir concienzudamente A mirar entre las opciones Tan variadas Y tan nada Porque son muchas Pero a la vez son nada ¿Qué es lo que nos puede servir a nosotros? Así que Preparados todos Colombianos Y cualquier otro país Que está atravesando por votaciones Conciencia Conciencia Dejar a un lado las polaridades Dejar a un lado todo este tema Todo este rollo de odio De envidia De asco Y pensar Como una persona Con razonamiento Lógico Piensa ¿Ya? Analizando la historia Pensando en el futuro Viendo el presente Y decidir